Hola completamente enamorados pues hoy 30 de marzo cumpliendo mi compromiso estoy aquí dándoles la cara para contarles un poco más sobre mí para decirles esto es mi nombre y pues nada antes si quiero agradecerles yo sé que lo hago repetitivamente en todos mis vídeos respuestas pero de verdad lo hago porque no caben tantas gracias posibles en un solo vídeo y ojalá el solo decirlo de verdad les llegue a todos muchas gracias porque esos me gusta esos compartir de los comens de las canciones pues es lo que hoy completamente enamorado es estoy muy contento son muy feliz esta fecha para mí es importante el sentido que nunca me esperé que una canción que monte inicialmente pues tuviera el efecto viral que tuvo que hoy a través de las estadísticas de facebook se puede dar cuenta que música ha llegado a muchos países que han tocado corazones de muchas personas y esto es gracias a ustedes gracias yo me comprometí y sé que en el vídeo respuesta anterior hubo un poquito de polémica porque muchas personas esperaron que yo les saludara y desafortunadamente y lo vuelvo a decir es muy complicado saludar a muchas personas que me escriben que quieren que les salude sin embargo y siendo esta fecha especial quiero tomar un tiempito adicional y les quiero de verdad decir gracias a ciertas personas que siempre están constantemente conectadas con mi música con mis comentarios tengo acá una hojita de ayuda y voy a ser muy rápido pero es un gesto que quiero hacer para ustedes diciéndoles gracias gracias yansi Beltrán del salvador yansi muchas gracias recientemente estás conectada completamente enamorado y diariamente veo tus me gusta tus comentarios muchas gracias por esos mensajes tan bonitos Sishan Arif de la India pues no sé si me estás entendiendo vega que no algunas veces nos hablamos es en inglés pero pues nada Sishan Arif thanks Estela Susana y Darras Astarloa de Colombia gracias Camilo Andrés Ramírez Martínez de Colombia mil gracias hermano porque usted es uno de los que sé que han estado de comienzo en este proyecto y me ha apoyado sin duda alguna comentando sé que quieres bajar las canciones y ahorita más al recito les voy a contar una muy buena noticia sobre cómo descargar las canciones de completamente enamorado Damaris López Santos de México mira infinitas gracias eres de las personas que estamos en la madrugada porque soy un octámbulo y estás ahí comentando dándole me gusta gracias Keila Marí Díaz de Puerto Rico mira esos mensajes el último que me enviaste al corazón de verdad qué bonita tu forma de ser la forma de subirle el ánimo a la gente gracias por apoyar mi música por expresarme que te gusta Suri Bermúdez de Colombia muchas gracias pues Suri eres de las personas que también ha estado desde el comienzo en este proyecto comentando compartiendo mi música compartimos hasta estados de ánimo recientemente hemos hablado por ahí a través de email y de verdad Suri muchas gracias un abrazo gigante para ti y gracias por ese apoyo incondicional Ana Casastrelles no recuerdo tu país gracias Diana Paola Garzón de España gracias Elisa Estrada Gómez de Colombia muchas gracias por tus comentarios tan bonitos y por estar ahí conectada conmigo Diana Dashin Restrepo gracias Diana también es de las personas que estás constantemente participando digo quieren jugar y ahí estás conectada casualmente tú siempre estás comentando dando buenos ánimos tienes muy buena vibra Diana gracias Alexandra González de Venezuela gracias por todos esos mensajes tan bonitos que a veces me ponen sonrojado y pues nada gracias por expresarme todo ese cariño esa ese aprecio que tienes por mi música y de verdad gracias Valen Little Girls de Aldez Valdez Valen sé que también estás participando activamente ¿te gusta mi música? ¿te gusta mi música? ¿me dejaste por ahí intrigado? quiero que me escribas y me digas ¿qué es lo que va a suceder? que no me puedo imaginar aunque es lo que estás tramando Gladys Isabel Conoe de Moncada de Chile Gladys mira un abrazo gigante para ti eres de esas personas que también están conectadas todo el tiempo están pendientes de mí literalmente y te lo agradezco sé que estás bien por eso porque he visto unos últimos comentarios esa noche esa madrugada que hablamos por ahí que me asustaste contándome ese susto que sentiste ese temblor nuevamente en Chile sé que han creo que han habido otros otros sismos pues nada las mejores energías para ti para Chile gracias por compartir mi música y te deseo todo lo mejor y espero que sigamos conectados Vivi Alquerque Gore de Colombia Vivi muchísimas gracias porque tú también eres de las personas que ha estado desde un inicio compartiendo mi música haciéndome saber que te gustan las canciones que te gustan las canciones y que llegan y te hacen vibrar que eso es lo bonito de este proyecto y los comentarios que ustedes me expresan que me dicen mire esta canción de verdad me recuerda a me transporta me hace llorar de verdad muchas gracias Aninet Aninet Guzmán de República Dominicana la caribeña o cosita como te llamaste en estos días pues mira un abrazo gigante y de verdad estoy muy sorprendido porque no tenía claro que en República Dominicana al menos si eras tú y seguramente más personas porque sé que también compartes mi música a todos tus contactos y de verdad te lo agradezco por tus comentarios por tus buenos ánimos por tus mensajes por todos esos besos y abrazos que mandas gracias Cristian Castoreno nuestro escritor virtual misterioso también de México Cristian hermano pues muchas gracias porque usted también está pendiente siempre de lo que sucede en mi fanpage estos días hiciste un comentario muy bonito que llegó me llegó al alma y que como te lo decía me compromete a ser cada vez mejor a dar mucho más un mejor ejemplo de qué significa tener ideas y volverlas a hacer poderlas convertir en realidad que mucha gente mucha gente a veces mucha gente a veces es no cree o no le apuesta a sus sueños y bueno así he empezado yo algo muy sencillo muy pequeño hoy ya es una fanpage que tiene más de 13 mil seguidores y pues hermano usted hace parte de esa realidad entonces Cristian un abrazo gigante para usted y muchos éxitos siga escribiendo que lo hace muy bien Valentina Alejandra Rodríguez Yañez no recuerdo tu país pero gracias porque estás ahí pendiente Ale Nutz de México por ahí no se conocimos recuerdo con otra amiga que tenías por ahí cruzando comentarios pues Ale sé que aún continúas escuchando música gracias Andrés Soto Castro de Perú hermano mil gracias así usted este mal geniado como la vez pasada pero hermano yo sé que usted siempre está ahí conectado apoyándome y se lo agradezco se lo agradezco por ser como es diciendo las cosas de frente si le molesta algo pues dígalo así hay que hacer así hay que hacer en la vida entonces hermano André gracias Paula Andrea en Colombia mira un abrazo gigante para ti además de mi misma ciudad entonces pues mira un abrazo para ti y ojalá cuando este proyecto crezca y nos podamos conocer seguramente pues pues ahí estaré para ti ofreciéndote mi amistad incondicional y gracias mil gracias Carlita González creo que eres de Colombia mil gracias por tus comentarios por estar apoyándome constantemente Judy Street Granda Lenis creo que eres colombiana Judy mira gracias porque eres una persona que siempre está dándome ánimo sé que en algunos momentos me has cogido a través de mis comentarios donde sientes que estoy como bajo de nota sin embargo tú estás ahí para apoyar y eso te lo agradezco mucho muchísimo por tu incondicionalidad porque sé que hasta hoy en día sigues comentando mi música sigues apoyando sigues participando Mauricio Mendoza gracias hermano por su apoyo sé que usted junto a Camila Larreta de una vez indudablemente también es una de las personas que ha estado constantemente activa compartiendo mi enlace y ustedes dos sé que montaron el grupo el grupo el club de fans que completamente enamorado y de verdad se los agradezco es un muestro muy bonito yo nunca me esperé tener un club de fans y pues nada muchas gracias por los mensajes que me envían gracias 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 Becky Bob de Estados Unidos gracias Vinta González de Estados Unidos hace rato no te veo por ahí pero sé que estás por ahí entonces Vinta sé que eres de las personas que también participan mucho que le gusta mucho mi música y te agradezco gracias por los comentarios y porque seguramente estás hoy conectada viendo este video este video después Ramón Barraza de México si no estoy mal hermano mil gracias 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 por su apoyo por estar siempre pendiente comentando saludando Jan Martínez Jan un abrazo gigante para ti eres de las personas que desde un comienzo la tengo presente quizá junto a Camila la reta porque siempre has estado ahí apoyándome sé que me lo decías que por cuestión de trabajo te has alejado el Facebook y esto sin embargo ahí estás siempre apareces y te lo agradezco porque incluso les cuento Jan quien tiene en este momento información confidencial bueno que hoy ya se revelará y te lo agradezco Jan por ser cautelosa por guardar prudencia por respetarme digamos este secreto para hoy hacerlo especial para ustedes Jan un abrazo y Jan Sofía Correa también constantemente participa de Colombia igual que Jan Martínez un abrazo para ti por todos esos me gustas que pones en mis comentarios y en mi música Jorge Ortiz hermano de Argentina mil gracias porque usted también está siempre pendiente opinando sobre mi música compartiendo los videos promocionales de esta fecha por ejemplo que por ahí lo he estado siguiendo y te lo agradezco mucho te lo agradezco mucho porque personas como vos dándole compartir a mis videos y a mi música es que hoy muchas personas más lleguen a conocer estas canciones y crezca esta comunidad de los completamente enamorados Elizabeth Fuente Cruz no recuerdo tu país creo que eres colombiana un abrazo gigante porque sé que desde que escuchaste mi canción continuaste conectada con mi fanpage y siempre estás ahí en condicionarme MySafarias gracias Carito Rodríguez y Morelli muchas gracias muy linda tú siempre por estar participando enviando mensajes La Lluvia de Perú gracias porque tú también eres constante en las publicaciones participando haciendo presencia Ronnie Zambrano Espinosa de México hermano muchas gracias por compartirme incluso situaciones en las que usted vive y quizá me da la oportunidad de opinar y expresarle mi punto de vista espero que le hayan servido mi consejo en esa oportunidad son muchas personas sin embargo quiero agradecerles a todos a todos por su participación por su apoyo por compartir creer en mi talento muchas gracias miren si por mí fueras yo me iría hasta su casa que los abrazaría porque no sé cómo más expresarles yo estoy muy sorprendido de lo que hoy es completamente enamorado el efecto que ha tenido estas canciones y pues nada lo prometido es deuda les contaré quién soy todo inicia para contextualizar a quienes no conocen bien de este proyecto todo inicia en el mes de mayo de 2011 donde me atrevo a subir un demo que grabé en el estudio de sonido de mi universidad y pues nada lo grabé con el ánimo de cantar porque es algo que a mí siempre me ha gustado desde niñigo me ha gustado siempre actuar entonces era algo que yo siempre he querido hacer pero que por cuestión de trabajo porque el día a día avanza porque si digamos uno va dejando de eso guardado como en el baúl y hay veces sentía que eso estaba tan guardado que que empezar porque no explorar nuevamente cantar y actuar entonces me animé y la grabé esa canción primer cover que grabé es una adaptación en español de la canción que titulamos se titula casi no canta para mí de la banda norteamericana Yellow Car y pues realicé esta adaptación y oh sorpresa arranca el efecto viral y empiezan a tener esta canción muchas reproducciones muchísimas reproducciones comentarios de personas y se fue creciendo el número de seguidores que yo dije que eso estaba sucediendo y viendo que el efecto el digamos la la sintonía de la gente de ustedes con esta canción voy a grabar mi segunda mi segundo cover y busqué una canción bajo la línea de completamente enamorado que contaba una historia de esas historias difíciles que yo sé que todos en algún momento hemos vivido y la canción se titula casi amante almost lover de la banda para amor y es una adaptación en español que realicé y que también tuvo un efecto muy interesante porque empezaron a generarse reproducciones y reproducciones de esta canción y sé que a muchas personas les llegó porque me lo expresaban en sus mensajes porque me decían yo me he sentido casi amante he llorado con esa canción y de verdad sorprendido y viendo pues el efecto dije vamos a preparar algo especial yo finalizando el año 2011 pues estaba en una situación muy compleja de 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 mi vida entonces quise detener un poquito sin embargo ahí estuve presente con ustedes no se pueden quejar estuve ahí no grabé ninguna canción sin embargo si seguía buscando la próxima la tercera canción el tercer cover que quería grabar y buscando encontré la canción Rascacielos en español que es una adaptación que realicé de la canción Skyscraper de Demi Lovato una canción que elegí porque André André Jara de México me expresó en algún momento que a él le gustaría explorar mi voz en tonos más altos y que buscar una canción que se prestara para hacer arreglos para hacer unas armonías diferentes y dije bueno me voy a animar quizá un vez elige canciones que se acomodan muy fácil a tu voz a tu tono sin embargo esta me exigía un poco más entonces dije hagámoslo pues ahí está el reto y además es una canción que me permitió hacer catarsis de esa situación que yo estaba viviendo y bueno y que aún sigo viviendo de alguna forma es una canción que habla de esa posición que uno debe afrontar a la vida y de gritarle al mundo decirle yo me puedo levantar y nada me va a frenar entonces viendo que la letra estaba muy acorde a lo que yo estaba viviendo pues nada Rascacielos fue mi tercer cover me animé a grabarlo y pues hoy tiene más de 400 reproducciones ahí va subiendo y gracias a Dios y gracias a ustedes quienes son los que escuchan mis canciones y las comparten pues está creciendo el número de reproducciones de Rascacielos es una canción muy bonita que realicé la adaptación de algunas estrofas porque algunas ya existían que Demi Lovato sí es una versión en español si no la han escuchado escúchenla y bueno pues me animé era como de lo que explore y lo que tengo entendido hasta el momento pues era la primera persona que hacía la adaptación en español hombre masculino entonces pues nada me animé a hacerlo y creo que quedó muy bien porque he recibido muy buenos comentarios mensajes y así hasta el momento pues va completamente enamorado de este proyecto en Facebook y hoy voy a dar un paso más hoy quiero abrirles la puerta quiero abrirles mi corazón para contarles un poco más sobre mí darle acceso a ustedes a muchos más contenidos que están alojados desde el 2006 en el canal de YouTube en mi canal personal y que hoy quiero compartirlo a todos ustedes como un gesto de agradecimiento un gesto de gratitud infinita que tengo con ustedes mi nombre es Francisco Marulanda mis amigos quienes me quieren me dicen Pacho Pacho Marulanda entonces pues nada para ustedes también soy Pacho Marulanda pues ya oficialmente entonces la dirección o el enlace de esta fanpage la tienen ustedes ahí en pantalla esta es otra forma de acceder es este sitio web que están también viendo en pantalla que les va a permitir llegar rápidamente a mis contenidos sean en Facebook o en YouTube y el siguiente paso además de contarles quién soy pues es compartirles el acceso al canal de YouTube youtube.com slash Pacho Marulanda tal cual ahí ustedes pueden conocer un poco más de mí van a ver otras facetas de mí actuando presentando cantando en escenarios entrevistando personas son cositas que he hecho desde que era estudiante universitario hasta lo último que he hecho pues profesionalmente y pues nada ahí les comparto diviertan se rían se burlen un rato de mí la idea es que se diviertan conozcan más cosas de lo que a mí me gusta hacer tengo 27 años vivo en Colombia un país maravilloso que los invito cuando quieran bienvenidos son a Colombia un país paraíso en Latinoamérica yo sé que todos los países son bonitos pero Colombia también tiene lo suyo es un país donde la gente es muy amable donde orgullosamente nos reconocemos por un país pujante emprendedor y tenemos los dos océanos a nuestros laterales tenemos mar tenemos desiertos tenemos selva pues nada es un país muy lindo vivo en la ciudad de Cali aquí en Colombia una ciudad caliente pero muy rica la capital de la salsa reconocen muchos lugares del mundo así y pues nada pues eso es eso es Pacho Marulanda no sé qué más contarles seguramente si hay más preguntas pues a través de los comentarios en la fanpage o o en o en o a través del correo electrónico porque de hecho ustedes me pueden escribir si aún no lo saben abajo de mi foto de perfil hay una sección que se llama contáctame abajo de donde dice escucha mi canción contáctame ustedes me pueden escribir eso el mensaje me llega directamente a mi correo electrónico y lo respondo puede que a veces me demore pero lo respondo todos eso si no debe haber queja porque me tomo la tarea de responderles y conocer un poquito quiénes son ustedes los mensajes que tienen para mí las dudas los comentarios entonces pues ahí bienvenidos son sus mensajes y bueno para cerrar este vídeo de respuesta pues quiero darles una última sorpresa quiero invitarlos en cuestión de a ver son las 5 y 30 en este bueno ya 5 pasaditas en Colombia pero les invito a que nos conectemos por primera vez por fin un vídeo chat a través de la tweetcam vamos a hacer una tweetcam con ustedes entonces pues los convoco a las 7 y 38 de la noche para que estén pendientes en ese lapso atrás de mi homepage ahí les publicaré seguramente el enlace para que nos conozcamos mi ah bueno mi twitter será que también me sigan es pacho marulanda igual entonces pues a través de mi twitter también me pueden seguir eso es todo y de verdad quiero agradecerles me comprometo a seguir dando lo mejor de mí grabando muchas más canciones escucho sugerencias quiero de verdad expresarles mis agradecimientos contarles que tengo muchas expectativas por este nuevo paso vienen más sorpresas vienen que gracias a este proyecto de completamente enamorado he conocido muchas personas como ustedes que obviamente me comparten sus anécdotas pero además he conocido personas que quieren hacer colaboraciones conmigo casualmente y miren como es esta cosa de curiosa llegó a mi fanpage un youtuber colombiano que de hecho lo seguía hace unos meses atrás un pelado muy piloso muy querido muy buena onda muy buen crítico hace unos videos muy inteligentes que lo cuestionan a uno y que te movilizan a pensar y a actuar y es siendo camp si no pues busquen en su canal en youtube y también su fanpage siendo camp y pues vienen sorpresas ahí siendo camp ya lo tiré al agua y con siendo camp vamos a hacer un proyecto en conjunto una colaboración Camilo de siendo camp es un como les decía un joven que además tiene una banda entonces se animó y me propuso que por qué no grabábamos un cover o una canción de su banda estamos aún definiéndolo y estoy muy contento hermano porque pues pues nunca pensé conocerlo y chévere chévere hacer cosas en conjunto así como vos lo decís hermano lo que sea colaboración hagamos de que para eso estamos entonces les cuento hay una colaboración en el momento cercano vamos a empezar a hacer planeación de esa linda para grabar nuestra canción y se las compartiré va a ser algo bien divertido porque ya hay unos avances ya no les cuento más por ahí voy a un poquito más de misterio pero va a ser algo bien interesante y y pues nada hay un proyecto adicional a través de youtube que me están proponiendo lo estamos discutiendo sé que en algunos momentos se los he comentado a ver si están de acuerdo no quiero decir que es porque aún no he tomado la decisión pero puede ser interesante aún sigo explorando sigo poniéndolo en esa balanza y y consultando con algunas personas si es algo que debo es que paso que debo asumir en youtube pues youtube es un es un espacio virtual donde te pueden muchas personas y y es algo que va más allá de las canciones entonces sin ser nada obsceno ni nada crean pues de algo malo pero pero si es algo que voy a consultar y bueno pues ahí ya les dejé en pantalla mis enlaces ya conocen sobre mí espero que sigamos conectados espero que me ayuden a que completamente enamorado y su música bueno hoy ya Pacho Marulanda y su música siga traspasando fronteras yo estoy muy contento de saber que hay personas desde la India Estados Unidos Ecuador Venezuela Costa Rica Colombia Argentina no miren gracias gracias mil gracias y nos vemos en una próxima oportunidad nos vemos chao te amaré chau chau